Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, hoy es este hermoso lunes, empezó la semana, esta última semana del mes de agosto del 2012, lunes 27 de agosto, lunes 27 de agosto, estoy aquí frente a Profeín, en la Carpecana, al lado del barco mercantil, esperando que mi papá salga para... me trajo un café, para irnos, para llevarlo al negocio, a la gente, si Dios quiere, este, bueno, este, es un papá y me lo paga, mi papá es muy buena gente, yo lo amo, lo quiero, gracias a él, tengo que carlos, y gracias a Dios, chao amigos, todo bien. Y se disparará un paquete para el medio maravilloso de Buenos Aires del 2013, además, estarás dando un aporte...